Hola, Cuberbox, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en The Earth Door, donde vamos a continuar, antes de nada voy a añadir un poquito más de efecto, creo, para que se escuche un poquito más los efectos, y vamos a continuar el 40% que llevo, 4 horas y media, y vamos a tope, me ponen ahí que tengo el arco, bueno los poderes que tengo, los 3 poderes de 4, que de momento tengo, y vamos a darle, a ver, esto porque no está conectado que no escucho nada ahora, ¿no? Ahí está, vale, teníamos que entrar a la fortaleza anegada, ah, que guapísimo el juego, tenemos una nueva arma, esta especie de martillo pico, supuestamente más, bueno, es más potente, pero tampoco es una barbaridad, de hecho, son dos golpes de combo, y no me convence mucho, la verdad, no me acordaba ya de cómo se hacía el ataque fuerte, es que el ataque fuerte yo lo pondría en el triángulo, tío, y el R2 lo pondría para esquivar, quizás, o esquivar el círculo, ¿sabes? pero es que es la X, tú, bueno, lo veis, y el triángulo de aceptar y tal, lo pondría en la X, pero bueno, eh, vale, vale, aquí hablamos con el sapito, a estos dos, uh, chaval, qué guapo, fíjate, 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 qué guapo, ¿no? se ha caído al agua y hay físicas, tío, qué chulo nah, este juego está muy bien, tío, está, eh, no sé qué nota le pondría, seguramente un 9, seguramente un 9, o sea, creo que por debajo del 9, eh no le pondría creo yo, pero bueno, a ver, me voy a poner los auriculares completos, mira, aquí tenemos la... ¿lo ves? le he pegado dos veces, tío, y no muere, tío, eso es una puta mierda en cambio, yo pillo la espada, ¿vale? que es un combo de 3 y 1, 2, y bueno si he fallado, he fallado, ¿no? ¿qué hace esta? pero bueno, qué poca vergüenza, ¿no? a ver, dispara, ahí está, para tu casa eh... yo es que el juego lo escucho muy alto, por eso, eh... uy, 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 ¿quién tenemos ahí? ¿quién tenemos ahí? vale, no se puede hacer otra cosa, así que... me voy a, me voy a cambiar de arma, porque a ver... eh, 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 ¿qué hace? ¿qué hace, loco? a ver, para dar dos combos en plan... uy, cuidado que me puedo caer, eh claro, es que para dar dos combos vamos a cambiarnos a esta hora vale, vamos a ver... muertísimo vale, fácil, fácil seguramente será un enemigo que nos encontremos por aquí eh... vale, aquí tenemos más peña y por supuesto, ahora gracias a esta nueva arma ah, boom podemos hacer esto de aquí ahí tenemos un poquito de vida lo da en maceta mira, por esto yo no le pondría un 10, ¿vale? porque lo de plantar semillas como ya he dicho varias veces eh... no me convence en absoluto pero bueno, es lo que hay vamos allá, mira, aquí tenemos unas escaleras y... ¿cómo las activamos? no lo veo para activarlas bueno, en fin tío, de verdad y un autopuntado también estaría muy bien ¿sabes? porque un autopuntado, tío eh... o sea no autopuntado en sí sino fijar al enemigo eh... estaría bastante guapo, la verdad porque... yo qué sé yo con el joystick no me llevo muy bien y para hacer cosas en línea recta desde aquí pues más o menos, ¿no? pero es que muchas veces se me va un poquito la... eh... se me va un poquito el... el joystick, ¿no? así que, bueno, en fin, da igual vamos para arriba vamos a cargarnos a estos vale, ¿lo veis? me los he cargado de tres me los he cargado de tres, colega a ver, ¿dónde reapareces, amigo? cuidadito, cuidadito es que, tío es mejor el arma esta, chaval uy... ahora es que es muchísimo mejor el arma que llevo yo ahora mismo que... ¿qué? que creía que me lo había cargado, tú eh, hey, ¿a dónde ibas? uy, 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 cuidado vale, ¿lo veis? ahí le doy un combo de tres es verdad que hago menos fuerza o sea, hago menos daño en un combo de dos pero es que esto me permite hacer un combo de tres porque la otra me permite hacer un combo de dos y ¿lo veis? lo que tardo en hacer tres golpes o sea, tardo muchísimo más no solo porque el arma cada golpe es más lento sino que encima eh... es una animación de dos y claro, eso es un problema vale, vámonos mierda a ver, a ver, a ver que me estoy rayando que me estoy rayando no ah, he muerto mierda, no sabía que tenía tan pocas vidas me cago en panini, tío estoy empanado ahí sí me lo puedo cargar muchísimo más fácil ah, tío, aparezco desde aquí y todos vivos, ¿no? bueno, vamos a pasar un poquito de la peñita ¿lo veis? es que me los cargo completamente, tío me los cargo completamente ¿esto otra vez? bueno, pasamos, ¿no? un poquito porque al final eh... tengo ochocientos tanto así que tampoco me voy a preocupar ¿lo veis? me cargo a todos vale es que son golpes de tres, tío uy a ver, me voy a cargar ya este ah, este me ha seguido al final, ¿eh? cuidado, cuidado cuidadito bien esquivado uno menos muy bien ¿disparas o no? sí, disparas disparo todo pero bueno, mira, estaba un golpe, ¿no? el colega y bansai ahí está y ahí está perfecto a ver si no la lía más ahora es que, claro cada vez que empiezo, tío estoy empanado ahí está hemos aprovechado para darle bastante bien lo estamos reventando y perfecto muerto venga dispara, crack ahí está mucho mejor no me cago en panini es que estaba empanado, tío siempre que empiezo un poco pues eso empanadito perdido vale, tenemos el atajo ahora aquí eh... muy guay eso, la verdad muy, muy guay y vamos a disparar ¿llegamos? sí llegamos perfectamente tenemos que activar las escaleras que imagino que será un atajo no, 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 no me cago en la puta, tío ¡ah! qué coraje a tu casa a tu casa crack vale vamos a hacer así boom uy, 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 uy para liarla vale perfecto vale cuidado con el arquero vale de dos golpes pilla campeón genial tío es que el arma en serio, tío una puta mierda el arma a dos manos o sea, don Manuel el arma tocha es una caca y mira que dirás no, es que le tengo que aumentar la fuerza o algo ah, que este dispara rápido mamón mamón, tío bueno, voy a tener que curarme en alguna en algún cuenco justamente este ¿dónde apareces? perfecto y perfecto vale ¿nos curamos ya o qué? no creo que sea tan necesario pero bueno aquí tendremos otro atajo que no le podremos dar ¿no? ah, molaría bueno, en verdad no molaría vale lo consumimos ya porque no sé lo que me voy a encontrar por aquí no sé si va a haber un boss o algo aquí tenemos el atajito así que guay y ahí arriba ahí delante quiero decir tenemos a más pellita así que bueno no me ha dado tiempo porque soy inútil en fin faileadas faileadas vale ya podemos pasar por ahí y por aquí vale recuperamos un poquito uff a ver no sé si este será más fuerte ah bueno es verdad le hacemos daño de quemadura pero que vamos que da igual que 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 da igual vamos vale esto reaparece ¿por qué reaparece? porque le tenemos que dar a esto por eso reaparece por eso resparece vale ahí tenemos para plantar más semillitas pero ¿pa' qué? ahora mismo ¿pa' qué? no te caigas croqueta hacemos el ataque fuerte a ver lo bueno es que este tío es una mierda en verdad digo a lo mejor atacaba cuerpo a cuerpo pero es que es un ataque siempre a distancia y de caída o sea es lamentable mira ese señor muerto ahí en el agua eh más peñitas vale es que no sabía si eras de los que disparaban rápido tío si no me las habría cargado mucho más rapidito pero bueno a ver tenemos esto no me han dado mira aquí aquí tenemos otra o sea de repente aquí tenemos otra pero luego es como que están también mal colocadas tío no solo es eso sino que también sino que encima están mal colocadas tu casa crack vale vamos a usar este no me ha dado tiempo tío me los cargo no me los cargo tío es que no me los cargo tampoco de una ¿sabes? ah que tampoco me cargo a este pringao que ya sé que puedo abrir el puente y eso ¿sabes? pero pero me gusta me gusta complicarme que tampoco te mueres colega que te mueras que no se muere el colega tío ¿qué dices? ¿cuánto golpe le he tenido que dar? o sea de low cost de low cost no entender yo no entender yo vale ¿y para qué he venido aquí? ah bueno para pillar la semillita esa que como digo al final mira ahí tenemos otro no se puede vender si es que el tema es ese que no se puede vender nada vale aquí tenemos el atajo y mi pregunta ahora es muertísimo ese enemigo es muy fácil vale aquí tenemos algo más que es más atajo ¿no? entiendo y más enemiguitos bueno atajo atajo esto no parece que sea ¿no? sí 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 es atajo es atajito ya está vale ahí tenemos un grandullón y aquí tenemos a otro no tío vale necesito viduti amigos necesito viduti la necesito ya la necesito cago en panini me cago en panini vale vamos a irnos por aquí que había también vida es que la necesito es el tema río esto lo hemos activado ¿no? sí era lo de abajo vale por aquí había vida si no me equivoco aquí arriba era lo mejor era por aquí vale ahora mismo no recuerdo dónde estaba estaba como una torrecita o a lo mejor no podía acceder no lo sé creo que era por aquí sí creo que era aquí justo aquí enfrente era es o no sí lo es vale que a ver que para dar esta ¿sabes? para dar esta vuelta ¿sabes? incluso me compensaba lo mejor más morirme es el tema ¿no? es el tema río vale que a lo mejor ahora no me quita ni una vida ¿sabes? pero bueno por no jugármela podía haber ido por aquí enfrente anda anda yo también he ido por el camino más largo es por aquí ¿no? sí bueno buen esquive ¿dónde estás? vale tiene dos ataques en verdad solo a tu casa a tu casa payaso vale como veis no me han quitado nada así que me podría haber curado aquí tío pero por si acaso la verdad es que debería haberlo hecho tío debería haberlo hecho seguramente habría muerto porque soy un parguelita de cuidado pero pero da igual o sea es que la vuelta que he dado ha podido ser incluso más larga de lo que hubiese tardado yo en en haber vuelto de la muerte mira aquí tenemos otra ahora de lo reventamos no me lo creo la tercera tío me he caído por la maldita tercera la tercera es como a ver os relajáis o que mierda mierda vamos a curarnos un poquitín a ver deja de seguirme colega no 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 creía que me caía chaval no te caigas ah mira muerto perfecto vale uno menos tú pancracio tú casi ay ha costado un poquito ha costado un poquito sobre todo el tema de la voltereta que te puedes caer sabes que te puedes caer pero bueno vale por aquí se supone que no hay nada no ok ojo porque pinta esto o sea se ha calmado la música esto pinta al boss ya o que bueno 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 nos adentramos donde estamos vale aquí tenemos una puerta de estas la última puerta bom apunto me aplasta y por cierto ya tengo mil cien no sé si eran mil no los que tenía que pillar vamos a mejorar y la pregunta es que mejor la fuerza o la agilidad ahora no lo tengo tan claro creo que ayer o en el anterior vídeo lo tenía claro pero pero ahora no lo tengo muy claro no sé si pillarme fuerza creo que sí me voy a pillar fuerza porque al fin y al cabo lo de la destreza voy bastante bien así que me voy a aumentar todavía más fuerza y veremos si con ello no sé el arma doble a lo mejor es mejor y todo le damos así y el siguiente ya no es o sea el siguiente es una locura 1500 sabes 1500 con una mejora de esta puedo mejorar esto una vez y esto otra vez y me sobran 100 sabes o sea de low cost yo creo que la fuerza a lo mejor no la mejor es que ese es el tema tío esto también es lo que le falta al juego que yo no sé cuánto estoy mejorando realmente la fuerza cuánto la mejoro mejoro un golpe más mejoro cuánto no está tío me gustaría ver las estadísticas de cuánto mejor la fuerza tío y yo creo que eso es un fallo importantillo o sea no es un fallo ni mío y tal porque es eso tío trono del rey rana es que estamos allá gente estamos allá además aquí seguramente ganemos otra nueva habilidad cuál pues la de colgarnos en los sitios no entiendo por ahí es por donde hemos venido pablo que te ibas que te ibas crack vale ojo en ojo cinemática ahí está el rey rana cuervo pringado es evidente que mis guardias no han sabido darte una lección así que tendré que hacerlo yo mismo cuando haya acabado contigo usaré tus plumas para sacarle brillo a mi armadura y dejarla bien lustrosa seré la criatura más garbosa que haya a la sombra de la puerta muy bien a chafar se ha dicho vale ojo cuidado bueno no me ha aplastado rey del pantano guardián de la fortaleza anegada señor de sus dominios monarca de cuantos pero esto que es campeón del pueblo primero de su nombre segundo de su otro nombre que dices vale que hace que hace que hace loco no me lo creo ah hostia que guapo y yo guapísimo no no le hago daño o que pasa vamos a cambiarnos un momentín esta arma no se yo no no me convence en absoluto voy a cambiarme ahora esta o sea ahora mismo el el colega este es soy idiota tío es super fácil casi me aplasta le pego le pego un montón lo que pasa que no se si eso es bueno o no tío que pasa es que creo que no lo estoy haciendo bien sabes me da a mi que no lo estoy haciendo para nada bien colega ah vale 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 ya se ya se lo que tengo que hacer creo que ya se lo que tengo que hacer bueno o si no lo se ah es tirarlo al agua no pero es que lo de tirarlo al agua es lo de tirarlo al agua no ah es darle por detrás vale porque tiene una armadura muy buena creía que era a lo mejor usar la bomba que dices has crecido un poquito amigo al agua otra vez hola buenos días eh que hace que guapo esto no y yo que guapada no voy a cambiar otra vez de arma buenísima pablo vale cuidado aquí que dice el loco que dice el loco que no hay mucho sitio claro le tendría que dar con el arco creo yo bueno 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 estoy jodido ah que tenía que haberle golpeado ser un idiota mierda estoy jodido me ha pegado me ha pegado soy el puto amo como he salido de esta ay ay cuidado 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 lo he pillado tarde si lo he pillado tarde pero pero me cago en panini tú vale perfecto vaya puto fail colega no me creo que haya me haya caído tío vaya parguelita vaya parguelita estoy a nada de vida voy a ponerle este para hacerlo un poquito más de daño vale hay la el arma quiero cambiar a esta vale uy 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 está a punto ahí está a puntito el colega a ver si me lo puedo cargar tío a uno de vida ¿sabes? aquí le podría hacer el ataque fuerte creo yo que es este creo que sería lo suyo está ardiendo el colega no lo sabía si es que soy gilipollas muerte y ahí estamos muertos en fin muy fail muy fail muy fail vamos a ver si ahora lo hacemos mejor una para tu casa ven para tu casa dos veces y para tu casa vale vale se viene ahora el colega chungo ¿no? bajada de FPS a tope no ¿qué dices? ¿qué dices? que me aplasta el mamón yo eso no sé si le hago mucho daño o qué madre mía me acabo de poner muy nervioso vale a ver si nos pillamos ahora con la tontería ¿qué dices? le da a esquivar le da a esquivar colega ¿qué dices? nada nada estafa estafa estafita estoy jugando horrible estoy jugando horrible tío ¿por qué no le puedo dar tres? ¿qué dices? venga va cuidado cuidado ahí le podemos dar una buena tollina en verdad coño corre que no no puedo cuidado vale disparamos de nuevo vale bien creo que le podemos disparar incluso más no me lo creo uh chaval al límite colega le he dado a le he dado a me cago en tu prima le había dado pero bueno venga muérete compañero muérete un poquito muérete vale no me lo creo apunto la lío vamos para tu casa por fin mira el alma ha costado me ha costado bastante con los fails me ha costado bastante con los fails vale ya tenemos dos almitas la de la bruja la de la abuela ahí arriba y abajo la del sapito vámonos me falta una me falta una que va a ser va a ser chungal digo yo ay aquí está de nuevo steed home el sepulturero estamos hoy aquí reunidos para llorar la muerte del rey rana líder audaz e intrépido sufrió persecución por su mero deseo de tener todo cuanto en el bosque hay bajo su dominio y alguna vez que otra bajo su pandero su reinado ha acabado y su ausencia se sentirá en todo el pantano inclinad la cabeza en su memoria presentad vuestros últimos respetos su tiempo en este mundo ha terminado ¿se ha repetido o soy yo? bueno en esta ocasión pues no está la cabeza esta habrá quienes se alegren de que el rey haya muerto pero una vida es una vida y en la muerte nos unimos todos muy bonito vale pues vámonos vale entonces aquí no hay ningún poder ni nada realmente será en la otra ¿esto que es? has encontrado una punta de flecha gigante esto me va a servir para no me gustaría ser el blanco de una de estas ¿cómo? ¿cómo? vale ¿y para qué sirve? para nada ¿no? aquí está a flecha gigante o sea no me sirve para nada ¿no? notas energía de alma latente en su interior su antiguo dueño debió de imbuir en ella parte de su alma a fin de evitar o retrasar su muerte en este sentido es un precursor directo de las armas que usan los propios segadores modernos ok aquí tenemos algo ¿no? o sea simplemente nos largamos de aquí y ya está bueno un poco me me esperaba algo más o una salida o yo que sé bueno nos vamos por aquí tampoco pasa nada o sea tenemos la puerta por acá ¿qué iba a decir? iba a decir algo y se me ha olvidado así que bueno a lo mejor eso es una pista de que el rey rana este se supone que se sentó ¿no? se sentó en ese o sea mató a alguien sentándose encima y eso prácticamente ¿cuánto tenemos ahora? tenemos 600 podríamos mejorar pero ¿pa' qué? ¿no? o sea tenemos estas dos cosas para mejorarla podría yo mejorar un poquito más el daño de la magia pero es que el daño de la magia me da un poco igual de hecho esos 400 ahora me vendrían bastante bien para mejorar en todo caso esto o ahorrar para esto yo creo que voy a seguir tirando a fuerza y luego iré a por destreza y ya y ya prácticamente eso es lo que eso es lo que voy a hacer vale ahora nos vamos a ir hacia el bosque de nuevo cementerio perdido podría ser una buena opción ¿no? arbolera de los espíritus vale ya está vámonos vámonos del tirón y vamos a hablar con el señor este vale estamos en una zona muy guapa de hecho creo que sé hacia donde tenemos que ir pero no sé si hablar con el colegui que estaba aquí el tío si ¿no? por aquí estaba más hacia adelante ¿o qué? además tenemos que irnos por aquí a la izquierda quizás no lo sé con seguridad no lo sé a ver tiene que ser por aquí ¿no? es que tío un mapa vendría estupendamente de verdad lo digo un mapita también vendría aquí perfectamente porque no me acuerdo de dónde de por dónde es no sé si es aquí enfrente es aquí ¿no? vale es aquí menos mal digo a lo mejor me he pasado ¡Ey! otra asombrosa victoria tu valentía y tu vigor me tienen impresionado Puyuelo lo diré una vez más llevo muchísimo tiempo aquí estancado y apenas he conseguido nada comparado contigo le has dado esperanza a este viejo cuervo por primera vez en muchos muchos años tan solo un alma de gigante más y podremos abrir la puerta de la muerte y ahora me dice que tenemos que ir por aquí te sugiero que vayas hacia el oeste en lo alto de la montaña encontrarás a una bestia ancestral de edad incalculable ojo ojo vale pues vámonos para allá pero la pregunta es ¿dónde está ese sitio? realmente yo no estoy ubicado ¿sabes? o sea sí porque soy el puto amo pero entiendo que otra gente no entiendo que otra gente no me puedo no puedo salir por aquí vale pero tío ahora en serio o sea estaría bien yo creo que por aquí también se va la casa esta de la bruja de hecho se va por aquí tampoco sé si ahora podré abrir la puerta esta entiendo que no entiendo que no será algún secretillo o algo lo veis y esto me pondrá a la casa de la bruja ¿no? a la mansión de la bruja exacto algo que no me interesa no sé si podríamos bajar por aquí o irnos por acá de momento voy a irme por por aquí había algo 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 ¿qué es lo que había aquí que no me acuerdo tío? vale aquí habría un orbe o algo ¿no? y ya está estaría bien que se pudiera uno dejar caer desde arriba ¿no? habría sido un detalle porque joder te ahorras ¿lo ves? hemos aparecido aquí arriba o sea te dejas caer aquí y ya está ¿sabes? eso es un pequeño fallo que han tenido también pero bueno si más o menos le pondría yo un 9 y por aquí se va a el marinero varado vale el marinero varado mi pregunta es si puedo hacer algo ahí o no porque lo del marinero varado realmente no sé si es la zona indicada o no creo que tiene una puerta así similar vamos a ir de todas formas es que claro dime tú cuál es el oeste exacto esta es la puerta y luego aquí tenemos tenemos la última aquí tío y no puedo no sé cómo pillar eso ahí voy a bajar un momento para a ver si tengo un poquito más de perspectiva o algo vale ahí tenemos una escalera ojo ojo porque aquí podemos hacer cositas aquí podemos hacer cositas boom boom vale y se entra por aquí tío uff chaval a ver qué tenemos por acá primero ay pero bueno te relajas vale 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 no te relajas no te relajas vale es muy largo es muy largo es muy largo qué dices no le he dado hostia necesito más velocidad voy a tener que mejorar lo de la lo de la voltereta ostras voy a tener que mejorar lo de la voltereta que son 400 qué dices ahora he muerto aquí me cago en panino chaval qué dices bueno lo bueno es que no te quitan almas y cosas así o sea en ese sentido está bien no te tienes que preocupar por ello vale a ver si puedo si esto es un atajo ¿no? al sitio es que no estoy seguro diría yo que sí pero 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 sí es un atajo atajo entre comillas y yo pues no quiero no quiero morir de nuevo no quiero morir de nuevo así que espabila Pablo no quiero morir para nada tío lo ves aquí yo pondría habría puesto también un atajo o algo ¿no? porque es que no se puede ir aquí y a ver el enemigo no es ¿qué dices? no me ha podido dar no me ha podido dar ahí se ha estafado esa 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 se ha estafado esa se ha estafado vale 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 no vamos mal ¿qué dices? que te está estafando colega creo que no me daba creo que no me daba o sea como a lo mejor el el golpe puede ser puede ser fallo mío imagino el golpe a lo mejor tenía ahí un un área ¿sabes? que no he que no he visto y claro el golpe además no solo tenías que estar atento a que el martillo no te diera literalmente sino que además lo importante era que te alejaras lo suficiente porque a lo mejor tenías una especie de onda ¿no? que también te hacía daño así que bueno vale el antiguo santuario te ofrece un fragmento de cristal de magia al conseguir 4 tu capacidad mágica aumentará más allá de sus límites ojo la capacidad mágica la capacidad mágica creía que era la la salud pero esto que esto que me ha hecho tío ah vale que hay claro que hay hay ostras tú que hay tanto de magia como de cristal ¿qué dices? yo quiero el de cristal colega vale ¿y ahora qué hago? o sea para salir de aquí ¿qué pasa? tengo que volver a recorrerme todo tío ¿lo ves? yo creo que esto no está muy bien hecho porque tener ahora que dar toda la vuelta ¿sabes? es un poco fastidioso porque fíjate la vuelta que estoy dando y es un poquito absurda llámame vago llámame vago pero la verdad es que esa tío podrían haber hecho aquí justo una una o sea poner el templo este más mirando para allá ¿sabes? en el otro lado y aquí simplemente que pudieras dejarte caer a esta zona y ya está y el recorrido ya es muchísimo menor ¿sabes? y no tienes que dar una vuelta así increíble pero bueno en fin necesitamos vida necesitamos mi duty vale todavía tengo el tema este de la de los poderes y tal que no que no sé pero bueno a ver el marinero varado aquí tenemos aquí tenemos por cierto algo también entiendo que esto no será así no no a ver por lo que sé esta es la última zona aquí está de nuevo el carabasija hola de nuevo carapico que tal va tu aventura suelo pasarme por el marinero si bueno jefferson ya lo vimos en el capítulo anterior y ahora el tema es que por aquí no se puede ir porque como veis no tenemos el doble salto o la cuerda hola chaval ahí hay otro señor de estos que me puso fino habrá que reventarlo en verdad vale lo que no sé es si me mata ahora donde aparecería este tío es nuevo o me lo parece a mi hola y esta careta ha recibido la máscara antigua del soldado por lo visto ahora este soldado es leal a un nuevo líder ah que guay este tío era el que al que rescatamos no mira aquí tenemos la de esto muchos de los soldados que habitan en esta isla son bobos que desean un líder que les dé una razón de ser suelen demostrar su lealtad haciendo y poniéndose una máscara a imagen del dirigente es tal el vínculo inquebrantable entre soldado y líder que casi parece un culto que guay a lo mejor una especie de ayuda ¿no? hola otra vez pajarito mi he estado en todas partes he visto muchas cosas mundo exterior muy bonito me han dado un logro amar, reír, vivir machaca solo quiere eso muy bien ¿algo más? Jefferson hace sopa deliciosa tiene secreto oscuro no mucha gente sabe pero machaca ha visto enseguida Jefferson Jefferson no es un chef profesional pero a machaca da igual sopa es deliciosa ojo eh que tiene un secreto oculto vale podemos irnos por aquí y hacer un poquito de misiones secundarias y diréis Pablo ¿estás loco? no no estoy loco lo único malo es que estamos muy alejados pero bueno da igual vamos a ir a la zona de la bruja que tengo curiosidades vale es por arriba vale a ver si me quedo en todos los sitios me gustaría mira 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 nuestra mesa está llenita de cosas llenísima tengo tengo para tengo para mejorar que costaba 600 mejoro la la voltereta mejoro la voltereta o no esta sería la voltereta esta sería la mejoro no la mejoro tío voy a mejorarla toma por culo no noto la mejora no noto mucho la mejora pero bueno iremos un poquito más rápido tío pero no la noto esto no esto justamente aquí no era justamente aquí no era el sitio yo al que quería ir por donde era tío es aquí es aquí no si es aquí el laboratorio de la bruja tal tal vale pues yo quiero ir al sitio este que es la finca para sacar todas las cosas que hay ahí y todos los secretillos vale a ver en primer lugar secretos secretitos esta esta canción o sea hay parte de la melodía esta que suena que me recuerda creo que algo de creo que algo de God of War de alguna otra o de algún otro juego creo que de God of War pero una pequeña parte de la melodía vale por aquí se podía ir pero claro a ver entiendo voy a probar una cosa gente que no estoy seguro pero voy a probar una cosa voy a cambiarme al paraguas hay a punto consigo bajar ah claro es que esto es para otro día es que aquí no se puede hacer nada tío en verdad que coro ojo que coro ojo a ver vamos tranquilo con el paraguilla vamos a curarnos no no hace falta quiero pillar eso pero no puedo y por aquí había otra claro es que esto en verdad ha sido una tontería venir aquí al final creo que es una tontería venir aquí por ahí no se puede ir pero es que había una zona que había que destruir tío con pero ahora mismo no no recuerdo bien vale creo que es aquí atrás vamos a ir un momento a la mansión de la bruja aquí había otra un, dos, tres vale buenísima Pablo a cambiar a la espada de verdad amigo bueno de hecho voy a cambiar a esta a ver que pasa lo sabía si es que eres inútil si es que eres inútil Pablito me lo cargo bastante bastante esta arma ojo cuidado que dices vale vale cuidado con la tontería cuidado con la tontería cuidado con la tontería y me voy yo hacia seré inútil seré inútil mira me estoy cagando en todo lo que hable primero porque me equivoco de sitio paso 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 fuera 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 sé que aquí hay cosas que romper y tal pero las veremos otro día porque necesito todavía un gancho o algo y es absurdo tío para tener que volver más adelante para eso no vuelvo ahora tío me cabrea eso a ver si encontramos la última habilidad que es eso la de subirse a un sitio pues pues ya ya volvemos de nuevo para intentar pillar todas las mejoras posibles y tal de momento no podemos hacer otra cosa que esta así que nos vamos por aquí esta quien es Barbie la bardo ah esta es la de la si la del capítulo anterior hola compañero de viaje va cuenta que tal la aventura alguna historia emocionante de la que pueda sacar una canción si acabo de ir al sitio este de la bruja y he muerto con un pringao lo digo porque me he subido a esta montaña en busca de inspiración para mi próxima obra maestra hoy que hay un monstruo viviendo en estas cumbres te lo puedes creer a las puertas de el marinero parado había un borracho que decía que se había quedado sin novia por la bestia que cosas yo creo que todo esto puede dar para una balada épica si por lo menos pudiera destrozar estas condenadas flocas que impiden pasar tranquila tranquila que te ha parecido toma ya colega con movimiento y todo lo has petado que pasada puede que hasta que me inspire en ti para mi próximo temazo si no te importa si no te importa podría acompañarte en tu aventura nos vemos me van a acompañar no no me estaba flipando ahora vale seguimos por aquí pim pam y a ver que nos encontramos vale vamos a irnos por la izquierda por ejemplo hay muchos fragmentos aquí de cristal no se muy bien porque y no se si es por aquí o es por el otro sitio parece que es por aquí me voy a cagar en todo ahora me dan ganas de eh ahí tenemos una boca de esas vamos a ir para allá creo que es por aquí el camino principal madre mía dar tantas vueltas me provoca estornudos colega a ver por aquí hay algo no no gira la cámara tampoco así que nada esto para mi otra semillita más que como digo me gustaría venderla si ahí tenemos una escalera y algo más no 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 vale bueno si me puedo dejar caer ahí está tenemos aquí una palanquita así que no problem y además abajo tenemos algo más y otra palanca así que bueno vamos a pillar aprovechamos o no no debería aprovechar ahora mismo espérate porque es tontería vamos a hacer esto vamos a pillar esto antes ya tenemos el más 100 vale ahora sí tranquilamente y salimos por dónde por aquí ojo la última vida dime que sí por favor no esto va a ser que no cristal de magia me cago en tu prima ahora tienes dos fragmentos de magia bueno está bien aún así dos fragmentitos de magia aquí tenemos un señor este va a ser el malo madre mía pues da mal rollo ¿no? o que también es verdad que parece ah no lo es digo también es verdad que parece el señor de las puertas y es eso es el señor de las puertas finalmente ¿lo ves? buen atajito este buen diseño de nivel ahora sí señor buen diseñito nos vamos por aquí pim pam y vámonos nos vamos madre está nevando gente por eso están los carámanos eso ahí vale ¿esto qué es? se pone otro ahí se pone otro ahí se pone otro ahí vale no entiendo ah vale hemos puesto dos ponemos tres y ponemos cuatro ok y activamos tiramos de la palanca y desbloqueado vale curioso la pregunta es ¿por qué me ponen aquí una planta ¿sabes? cuando yo esto lo puedo activar y puedo entrar o salir ¿sabes? y me curo completamente no tiene sentido porque yo entro aquí ¿sabes? o sea ¿tiene sentido? sí pero muy poco ¿vale? el sentido que tiene ¿cuál es? pues de que a lo mejor me estoy enfrentando a muchos enemigos estoy teniendo problemas así que vengo aquí me curo y termino de cargármelos si vengo aquí y entro y me curo luego reaparecen todos pero aún así no sé tío otra vez hola otra vez colega espero que no te importe que me pegue a ti por lo visto tendremos que encontrar la forma de atravesar esta antigua fortaleza si hay que subir por esa montaña bueno cuando digo tendremos ¿qué quiero decir? tendremos yo me quedaré por aquí trabajando en las letras de mi siguiente éxito avísame si encuentras la forma de subir ok 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 vale tenemos una parte aquí así que bueno yo que sé vamos ay 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 corre 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 ya no podemos volver atrás vale activamos uno y me imagino ¿no? ahí atrás no habría nada ¿no? vamos a hacer así y activamos el otro ¿cómo? ah ya veo muy guay muy bien todo ¿no? muy bien no sé para qué no sé qué he hecho la verdad no sé qué he hecho porque no nos sirve para nada eh 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 problemita ya está no 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 hay que seguir ¿no? pero hay que seguir ¿cómo? ah vale otra más vamos a dar otra vuelta ah vale no no ha hecho falta activamos vale guay guay interesante los las plataformillas curiosa cuanto menos vamos a darle hubiese molado que hubiese cambiado la música ¿sabes? porque claro cuidado que este tiene ataques ataques ligeros bueno 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 además gira bastante si lo he dicho gira bastante vamos a cambiarnos de arma ahora eh eh también estaría bien un botón de cambio de arma vale tenemos el L1 y R1 que no nos sirve de nada vale buena buena eh lo dicho tenemos el de cabo en tu prima colega ¿dónde estás? ¿dónde estás? muerto 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 si es que soy tonto he hecho el ataque fuerte ¿sabes? cuando no tenía que haberlo hecho si es que soy impringado lo peor de todo es que ahora reaparezco reaparezco aquí bueno al menos las puertas están abiertas así que tampoco pasa nada vamos a volver a intentar ¿lo ves? si me dieras en esa zona un de esto de cura pues mira así me sale ¿lo ves? es que están mal colocadas tío están mal colocadas colega buenísima ¿lo ves? aquí no me está dando nada nada de vida o sea vale vale a este hay que cargárselo ya vale fuera vale buena importante el timing ahí muy importante ahí el timing vale vamos a encontrar la nueva habilidad por fin tío hace tanto frío vale pues ya no tendrás frío tranquilo liberado mira la puerta que guapa mira que guapa la puerta muy bien ahora aquí si me dan de esto de vida vale ¿y esto qué es? ¿qué zona es esta colega? ah vale que he vuelto al principio ok ¿para qué coño quiero pillar ahora yo esto? mira hago así ¿sabes? es el ejemplo perfecto no hay enemigos por aquí que me estén molestando y que tenga que este reinicio sea un problema ¿no? hago así ya estoy curado ya estoy curado imagínate que habría llegado yo con uno de vida ya estoy curado tengo 444 anda vale vámonos ahora por la derecha ¿qué te cuentas tú ahora? lo ven mira aquí otro pequeño fallo y es que a veces el diálogo la fuente se pone pequeñita no lo entiendo a la caza de las de almas que almorzar desayunar y no 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 así no eso no no está muy bien no pega mucho vale hemos ido por esta de aquí aquí tenemos otra zona vale tenemos otra zona que no podemos llegar hasta que tengamos la habilidad guapo o sea será el objetivo principal ir por ahí entiendo ¿no? tenemos esta otra puerta con forma de de cerradura que donde nos encontramos la puertecita guay y no encontramos más nada ¿no? nada más vale ahí tenemos una cosa rara y no sé cómo llegar ahí curioso 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 habrá que jugar con el plataformeo de bueno plataformeo con la zona esta de golpear hacia abajo ¿no? y meterte en un túnel y tal así que guay vale luego tenemos otra puerta por ahí tenemos otra parte por ahí mola esta zona y aquí me da a mí que tampoco vamos a poder hacer mucho lo que sí que voy a poder hacer ya es tirarme pero no sé si voy a poder hacer más igual sí ¿no? vale voy a caer en la otra parte o voy a caer aquí arriba aquí arriba ¿no? mejor ey 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 vale vamos a ir primero por aquí perfecto eso pillado y entonces esto también nos va a servir para el mismo o sea lo que nos faltaba encontrar que guay aquí está vámonos madre mía la verdad que también yo creo que en cuanto a diseño lol ahí me había dejado yo algo en cuanto a diseño pienso la verdad que tampoco está muy bien hacer un camino tan largo así ¿no? has encontrado una corona antigua resulta inusual al tacto como si alguna vez hubiera contenido vida una corona pero esta se parece mucho a la del señor este ¿no? sí es idéntica fijaos en la cabeza del colega este y si lo están suplantando los señores son seres de energía de alma pura capaces de mantener una forma corpórea gracias únicamente a que su armadura liga su alma a este mundo hecha de un material metálico pero orgánico la armadura de cada descendiente era forjada por el señor que lo precedía sin embargo la creación del primer señor sigue siendo un misterio claro lógicamente o sea quien hizo el primero ¿no? ok muy guay muy guay vale pillamos esto de nuevo que no sé por qué no lo he visto antes lo mejor ha aparecido ahora pero lo ves no sé esto por ejemplo el tener que ahora recorrer otra vez esto para volver al sitio de antes me parece un poco mal ¿saben? como fallo igual que hay cosas que están muy bien en este sentido hay otras como estas que a mí no me llegan a convencer y por ello no le pongo un 10 ni de coña ¿no? por estas cositas vale a ver qué pasa aquí esto es ya está creía que iba a parpadear o algo pero pero ya veo que no me cago corre muy muy ñe ¿no? muy ñe la verdad muy en fin tenemos llave ¿para qué? pues ahora mismo no lo sé pero tenemos llave tenemos llavecita vale claro ahora es cuando tocaría ¿no? el meterse ahí abajo pero claro tú que sabes si eso te va a llevar al sitio que te tiene que llevar o lo que sea yo creo que lo saben hacer mejor lo saben hacer mejor con lo cual no me explico no me explico eso pero bueno vale por aquí no se puede ir todavía ¿y ahora qué hago? ¿tien? la puerta había aquí una puerta ¿no? con llave o algo así no lo sé estoy un poco liado ahora a ver aquí estaba la puerta esta que no había ninguna otra puerta vale o sea entonces la llave esta ¿para qué? la necesito y aquí no se podía acceder también es verdad ahí tenemos otra llave también es verdad que no he mirado por completo y ahí vemos ahí vemos donde podemos utilizar la llave perfecto y por aquí ¿qué más cosas tenemos? tenemos una subida ahí así que vamos a hacerlo y tenemos otra parte por aquí que no sé a qué lleva así que vamos a hacer esto primero yo que sé tengo la gargantita un poco así y se abre la puerta está guay podemos ir ya o podemos ir luego voy a ir luego que me apetece más saltar por aquí vale pillamos esto lo hemos pillado sí ahora se puede ir también por aquí vale enemigos me lo he cargado súper rápido ¿o soy yo? no, no me lo cargo súper rápido ¿no? ah eso es por la fuerza que le he puesto entiendo sí doy 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 no el que dispara rápido mamón que mamón me ha dado dos veces tío es una pena que este enemigo que es más potente ¿sabes? tenga tenga el mismo patrón de ataques ¿sabes? estaría bien que tuviera un tercero que más o menos lo tiene así que me cae un poquito la boca bueno no estaría guay que tuviera un poquito más de patrón pero bueno en fin aquí tenemos al otro Cuervix hola que te pasa que te pasa enterrado junto a los antiguos señores supongo que algunos los considerarían un honor para mí es una tragedia ¿por qué? porque te abandonaron así que ok muy bien pues he hecho el segundo faltan tengo la voz super chunga faltan dos aquí por ejemplo podría curarme así que mira voy a curarme tampoco es que me convenza mucho porque realmente estoy como al lado de por aquí nada más no espérate aquí hay una parte a la izquierda ojo aquí ya es el señor Piedraportón el primer señor de las puertas que hizo un trato con la muerte su legado es inestimable y su reinado absoluto un gobernante frío preocupado por la ley y el orden que consolidó el poder y puso los cimientos de la sala de las puertas que guay vale uno de cuatro uno de cuatro amigo no he visto a lo mejor no ey 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 que pasa bro el espíritu del señor Piedraportón esta es la última morada para nosotros los señores de las puertas soy el señor Piedraportón esta cripta lleva mi nombre los señores de las puertas éramos una anomalía un error del universo que dirían algunos pero acaso no es esa una descripción adecuado para todo lo que vive un error del universo que crece y prospera existencia que adquiere conciencia y proteger esa conciencia es el objetivo más importante y noble me mola me mola me mola si señor vale y aquí tendríamos pues jejeje las nuevas habilidades que no tenemos todavía tengo ganas tengo ganas de tenerlas ya tío porque tienen buena pinta además en fin abrimos fuertecita tenemos otra semillita por ahí y aquí nuevo combate ¿no? hombre no no madre mía venga venga a tu casa amigo nada lo reviento lo reviento cuidado cuidado es que me he equivocado de ataque tío me he equivocado de ataque colega uno dos y tres ah son tres uno dos ¿qué es eso? cuidado me cago en tu prima amigo me cago en tu prima colega en tu prima y ahora reaparezco en el quinto pino joder vale a ver tenemos aquí un atajo esto es un atajo no es un atajo creo que no es un atajo cago en panini colega o sea ¿de qué me sirven las vidas? no lo sé tío es raro o sea también es verdad que las vidas no las puedes poner tú ahí ¿sabes? cuando estás combatiendo porque entonces eso sería estaría chetado ¿sabes? estaría chetadísimo se ha quedado un poquito bugue al pobre joder joder ah muy bien vale vale he hecho joder colega qué trabajito algunas veces vale pillamos esto liberamos alma pero en mi estancia aquí he aprendido mucho acerca de los antiguos señores de las puertas aunque sigo sin tenerles mucha simpatía ok ahí está la tercera vámonos y falta la cuarta así que ok vamos a por la cuarta vale tengo una pregunta gente tengo una pregunta si yo ahora mismo hago así y le doy a guardar y salir ¿aparezco donde aparezco? mira 50% clavao eso es porque me falta un coleccionable yo creo yo creo que en verdad es un 60 vale aparezco justo aquí gente vale pues atajito que acabo de pillar tenía yo ahí mi duda si aparecía por una puerta o aparecía ¿sabes? justo donde guardado vale ojo cuidado porque la acabo de liar ¿qué dices? ¡corre Flores! esto para mí además me dan muchas semillitas de estas tronco a lo mejor tengo que ponerlas en todas a lo mejor también sube porcentaje al poner semillas ¿sabes? puede ser seguramente sea un logro ¿no? la acabamos de liar vale falta el último y ya estaría vamos allá bueno la plataforma esta es tan curiosa pero son muy fáciles aquí tenemos para poner semillitas por si estamos por si nos han dado las de estos cuidado para tu casa de verdad de verdad me lo he pargado del tirón tú uy 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 vale 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 venga para tu casa vámonos a ver el señor aquí ya es el señor Rodrigo Postigo el primer sucesor en el linaje de los señores su transición al poder fue fluida en su reinado igualitario o sea fue un grande ¿no? recordado por su carácter justo y por imponer mejores condiciones este trabajo para los segadores fijaos que es como una torre ¿no? la cabeza la tiene como una una torre me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta vale no sé si curarme con la semilla de allá atrás igual debería ¿no? en fin liberamos al último mi vida se termina y este señor plantea vivir eternamente no me parece justo eso es verdad eso es verdad bueno puerta abierta la cual necesita me muerdo la lengua la cual necesitamos para obtener la última guay además va a ser complicadita vale la pregunta es ¿cómo accedo yo a esa parte? tío no puedo ¿no? no no puedo no puedo ¿me curo? no me curo me voy a curar venga va si total me sobran las semillas estas ¿cuántas semillas tengo? es que tampoco sé cuántas semillas tengo si 22 tengo 22 chaval en fin me voy a consumir por si hay aquí otra pelea lo que sea y ya está y además sobre todo lo hago ya por el tema de yo que sé si es un coleccionable y al final los quiero me los quiero pasar al 100% vale y esto ¿qué es? otro más vale y aquí tenemos vale bueno 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 vale volveremos aquí de todas formas tendremos que volver y de momento aquí solamente ha encendido uno tío un farolín de esos tronco vale objetivo es por aquí vale se viene pelea se viene pelea tochita se viene pelea tochita gente ten cuidado secador vivo va a ser chungo esto va a ser chungo esto por abajo estará bloqueado fijaos tenemos ahí el salto ese o la cosa rara de habilidad y aquí estará el cofre ahí está cofre dorado pero veremos si el pájaro es diferente o no imagino que será de hielo no la otra vez era como verde o extraño avaricia avaricia que hace ese ese es chungo ese es diferente a ver que hace hola que guapo aparece crack vale hay que cargarse a a estas peñitas cuidado muertísimo muertísimo vale buena esas cosas que son para ti campeón ahí está buenísima pablo te das el último crack vale me falta la última vale cuidado con este mierda la onda es fancy he muerto ah vale no me lo he cargado justo vale joder que susto bueno me hace dos vidas y ahí lo vemos un pájaro ahora como amarillo raro vale un obsequio de cuervo a cuervo que te ayude en tu misión que guapo tío hechizo hechizo de arpeo adquirido para cambiar al hechizo de arpeo pulsa hacia abajo vamos vamos por fin tío de hecho a lo mejor puedo ir aquí ¿no? vale y no gasto nada perfecto pensaba a lo mejor gasto algo nada guapísimo guapísimo de low cost vale vamos a leer el librito parece el diario abandonado de un segador la eliminación de las puertas tradicionales ha obstaculizado seriamente mi investigación sobre la desaparición de los segadores en la región de censurado todo este proceso de traslado al nuevo sistema ha sido una pesadilla he encontrado pruebas de que había muchos trabajadores activos en la región cuando se dio la orden de dejarlos aislados y lo más preocupante es que la misión de ciega activa en la zona también ha sido eliminada del sistema en algún lugar hay un alma que no se ha cegado a tiempo eso es un desastre asegurado todos sabemos que les pasa a las almas si siguen vivas más allá de la fecha de su muerte que se descontrolan un poco ¿no? ok que guapo nada guapísimo y estamos donde en la parte del principio estamos aquí en lo del café este va a hacer el segador vaya que vaga cree va a caer la otra cree que aquí pronto va a pasar algo gordo ¿sabes algo al respecto? amigos bueno que si va a pasar algo gordo despídete de tu jefe amigo despídete de tu jefe solo te digo eso mira que gracioso todos los buenísimos los detalles estos no sé a qué venir en las quejas si estas cosas son adorables y les gustan los mismos programas que a mí viendo ahí la tele y aquí durmiendo que guapo nada mola un montón esta vaga ¿no? vaga me relaja dar de comer a los pájaros pero ninguno de mis amigos quiere comer cosas del suelo jeje vale ok ok mackay bueno pues ya estamos aquí de nuevo ¿cuánto? ¿cuánta experiencia tengo por cierto con la tonpería? nada chulísimo esto tengo 900 todavía me falta me falta tefal vale pues ¿qué hacemos ahora colega? o sea podemos vamos a irnos por aquí primero que creo que había cosas que hacer ¿no? por aquí arriba vamos a pillar todo y luego a la izquierda creo que había también algo así que venga vamos a pillarlo nada guapísimo vámonos esto muy bien je muy bien gg ah me cago en todo ahora sí vale aquí no había algo a la izquierda sí ¿no? no había camino me confundí con otro me he confundido con otro me confundí pero bueno esto está pillado así que ahora vamos a aprovechar en este capítulo no creo que nos carguemos al señor de aquí pero sí que me gustaría terminar con estas cosas que veo aquí secundarias y demás eso sí eso sí que me gustaría tenemos ahí una parte izquierda antes de ir a esa porque no sé si imagino que además llegaremos a una otra zona diferente o algo así que nada tenemos una llave y con esa llave bueno me tengo que dejar caer con esa llave seguramente podamos abrir la puerta esa desde el principio que os he mostrado que me decía que necesitábamos una llave y todo el rollo ¿no? vale por aquí hace falta algo más no no aquí no hay nada que encender ahora se ve la puerta abierta buen detallito y tal me gusta eso vale vamos por aquí me estaba persiguiendo la cosita esa pero bueno vamos a pasar y ahora por aquí ya sí que podemos pasar tranquilamente vale y ahí tenemos una zona cerrada que entiendo que esa era la que pensaba yo abrir pero bueno ah mira aquí estamos vale pues me cago en todo lo cagable porque primero no sé cómo se abre esto y tiene como sentido que se pueda abrir ¿no? porque si hay una plataforma para subir o es un poco troleo a lo mejor es un poquito troleo y ya está ¿no? pero lo que sí que me interesa saber es esta zona tío de aquí que no sé cómo se abre con esto podría atraer a la peña ostras molaría mucho poder atraer a ciertos enemigos ¿no? podría molar un montón eso la verdad podría molar muchísimo ¿vale? o sea esa parte hecha esto de aquí voy a revisar todo de nuevo porque no me acuerdo de nada eso he hecho eso también he hecho ¿lo veis? aquí hay algo que yo no he conseguido pillar tío vamos a irnos por aquí a ver que hay por aquí que nos vamos y por aquí que continuamos ¿vale? vale y desde aquí ahora ya podré subir de alguna forma o no tío tengo que subir a esta parte como sea me voy a cagar en panini tío porque no no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo y aquí me dejé caer y es que tampoco hay otra opción es que tampoco hay otra opción tío ostras pues qué mierder ¿no? qué mierder que no lo entienda aquí no hay puerta ninguna tío pues no lo sé no sé por dónde o sea no sé cómo acceder a esa zona tío o sea a lo mejor esa no esas digo a lo mejor esa zona es de aquí no no puede ser de aquí no puede ser para nada de ahí a ver podré subir mira a esa plataforma puedo subir pero antes tengo que subir a esa parte ¿no? para poder engancharme y aquí he estado yo antes aquí he estado yo con lo cual puedo hacerlo vale vale puedo hacerlo puedo hacerlo lo que pasa que no sé ahora mismo cómo cómo llegar ahí tío por aquí vale 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 ya está ya encontré el camino he encontrado el camino me ha gustado el puzilecito a ver vámonos perfecto vale atajito por si nos caemos o lo que sea y ahora ya podremos acceder no entiendo no entiendo no entiendo muy bien esto ah que aquí hay una cosa baja ¿cómo? no entender ¿cómo? no entiendo nada pero bueno imagino que ahora activaremos algo así tochungo ah vale esta plataforma se eleva claro no sé por qué yo pensando ¿sabes? estoy mal de la cabeza yo pensando que el suelo se bajaría cuando lo lógico sería que lo otro se subiera pero bueno vale me gusta me gusta a ver aquí necesito por ejemplo bajar ¿no? además tampoco se puede hacer más nada que accionar esta o sea primero vamos aquí hola ah que no llego ah que no llego vale pero si llego aquí estupendo la perspectiva me me trastoca un poco vale tenemos que a ver entiendo que tenemos que seguir dándole a estas cosas ¿no? hemos activado uno vamos a activar el siguiente en cuanto pueda si hago así mierda vamos a hacerlo así mejor y ya está fácil vale me he caído me cago en todo me cago en todo no me quería caer no me quería caer pero bueno voy a ver si me funciona así ah mierda mierda colega y ya estaría vale guay tiramos tenemos otra puerta ahí mierda y digo mierda porque significa que la llave que encontramos esta zona que pasa con esta zona esta no la conozco ¿no? lo de lo que se ve ahí abajo vale vamos a llegar hacia la hacia la que Pablo hacia nada de hecho esto vale de momento voy a irme por el otro sitio que me inspira un poquito más de confianza aunque es que no sé cuál es el secundario y cuál es el principal pero bueno esto hay que abrirlo así que esa llave se me fastidia un poco ehm hola guapísimo ¿no? vale pero ¿puedo ir yo para acá o algo? ah vale por aquí ¿no? es que creía que no llegaba ¿sabes? ¿qué dices? es que llego a todos los sitios campeón es que llego a todos los sitios crack que es el tema ¿sabes? es que mira donde llego claro yo creía que no llegaba tanto ¿qué dices? ¿qué dices? lo ve ah me cago en panino colega maldito fail uy cuidado aquí porque la he liado porque no se ha enganchado no se ha enganchado a este sino que se enganchó a esta cosa tío top fail ¿sabes? bueno abrimos esto vamos 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 y ahora sí que sí estamos en esta parte donde podemos arder esto y la segunda la segunda de cuatro tío o sea todavía quedan dos que no sé dónde están y que ni las he visto ¿puedo hablar contigo? dime que sí ahí está a ver qué se cuenta el espíritu del señor Rodrigo Postigo mi querido niño mira que ha sido que te dé tu vida en manos de nuestro caos a mí nunca me acabó de convencerlo de preservar el curso de la vida y la muerte que el señor crea al siguiente antes de morir y le enseña el camino de los señores mi creador el señor que me precedió me vinculó a su sistema lo único que pude hacer es intentar equilibrar el mundo de la manera más justa posible me forcé al máximo por hacer lo correcto correcto con los vivos en especial los cuervos reclutados para algo que no iba con ellos si sugiera la ocasión hijo lo correcto con este universo sería acabar con este ciclo no viví tanto tiempo como para poder llegar a esa conclusión final pero no pierdo la esperanza de que otros la alcancen por su cuenta es que a ver el tirano es nuestro jefe claramente ¿no? vale pues nos volvemos quizás buena decisión que hemos tenido bing bing y ahora sí que sí nos vamos por aquí a la derecha a ver que nos encontramos tío vale rapiduti fácil ¿no? de hecho podríamos llegar de un sitio a otro fácilmente pero bueno a ver otra vez este tío aquí ya es el señor Cerrojo Cerrojo muerto el cuarto en el linaje de los señores el suyo fue un gobierno sombrío pero supo exprimir la eficiencia de los segadores fue un gobernante autoritario y centrado en mantener el orden y financiar la investigación de otra forma sostenible de prolongación de la vida bueno y esto vale aquí tenemos el tercero guay bien 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 y el cuarto donde cojones está no se me ocurre el cuarto aquí está Cerrojo muerte muerto mi vida no fue fácil el equilibrio del universo era mi deber y solo mío el señor que me creó tenía delirios de grandeza acerca del destino y la razón de ser pero no fue el destino lo que me vinculó a la puerta de la muerte fue el deber nadie podía acometer la tarea de controlar la vida y la muerte así que yo soporté esa carga madre mía eres un poco Kira no aquí un poco un poco Thanos la soporté tanto tiempo como pude prolongando incluso mi vida más allá de los límites impuestos por ese lamentable anacronismo que es la muerte cuando mi tiempo tocó a su fin mi sucesor no prestó atención a mis enseñanzas temo que su reino haya destruido el equilibrio que tanto me forcé en conservar menuda decepción ha resultado ser la grandeza rara vez es gratuita cuervo la grandeza no me acuerdo de la frase esta de Nathan Drake la auténtica grandeza puede incluso costarte el alma bueno a lo mejor se refiere a nuestro señor vale y ahora pues ya hemos desbloqueado la entrada esta perfecto y por aquí se puede ir también y aquí estará la última entiendo porque si no no tendría mucho sentido la verdad creo que la música aquí debería cambiar un poco creo vale creo que le pegaría otro tipo de música aquí has encontrado una especie de contrato firmado que emocionante que emocionante tal cual vamos a verlo contrato de muerte tiene pinta de ser una especie de contrato y desprende una extraña energía está escrito en un texto antiguo que no eres capaz de leer ok ay que me he quedado pillado vale pues no había nada tío pues no sé dónde está el último la última cosa esa de que hay que prenderle fuego tío el último caldero o lo que sea vale 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 vamos a curarnos cuánta almas tengo ya tío 1080p necesito 1500 para aumentarme la fuerza y creo que me la aumentaré vale y ahora qué hago castillo de piedra portón vale pero por aquí no es o sea entiendo que será por la derecha de la de las vale pero aún así necesito yo prender fuego todavía a esta a esta cosa tío a ver por aquí hay un camino que ya no me acuerdo este camino llevaba a qué este fue el primer camino que hice sí vale pero aquí a la derecha se puede ir ajá vale ya hemos encontrado ya lo hemos encontrado ya lo hemos encontrado es por aquí gente el sentido de esto es para ir acá vámonos es que tío madre mía me ha gustado esta zona como digo la hay vale 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 me estaba sonando muchísimo a una que ya había hecho y digo como esta es la misma no 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 es la misma no es la misma es otra nueva no joder con la de iglesia tú joder con la de iglesia colega bueno se podían haber currado un poquito más esto en plan más puzzle como la anterior que estaba guapa la verdad aquí tenemos a quien ojo aquí ya es el señor puerta abierta puerta abierta el tercero en el linaje de los señores su gobierno fue firme y sin obstáculos este fue el que enseñó al otro gobernante con capacidad para delegar pasó mucho de sus años ampliando sus conocimientos mientras viajaba por la inmensidad del espacio ok y aquí tenemos esto de nuevo muy bien el último gente vamos y aquí es donde estará el jefe entonces no que guapo tío vale pensaba a lo mejor ah no pues el jefe estará en la zona de del de esto pirata sabes pero no tiene tiene sentido que está aquí claro saludo joven segador tu presencia aquí es todo un enigma sería la indicación de que el curso de los acontecimientos iniciado con la formación de la puerta de la muerte ha llevado al universo al borde de un gran peligro no obstante también indica que esos actos se están corrigiendo a sí mismo la vida la vida no es sino el universo experimentando consigo así como el universo busca el equilibrio en todas las cosas nosotros como parte de él actuamos para mantener ese equilibrio no te desvíes de tu camino joven cegador presiento la victoria en tu futuro ok muy guapa las frases las frases y demás vale donde cojones estamos ahora donde hemos caído que es esto porque tenemos dos caminos ahí había un cuervo no ah vale bien 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 pues únicamente ya toca bajar que guapo tío bueno bajar o subir quería que era bajar pero si tiene sentido que sea subir porque esté en lo más alto de la torre que chulo tío aquí tendremos algo oculto jejeje como lo olía como se olía amigo como se olía vale segunda parte no entiendo a ver leer por aquí se va a nuestro campamento nos vemos pronto toma por culo fíjate que guapo tío se puede leer esto y se puede leer esto estos detalles molan un montón vale y por aquí podemos irnos o sea el objetivo sería irnos para la derecha ahí vale que por aquí no se puede ir que me confundo con el 3D este vale no hay más zona no hay más zona y por aquí tampoco ¿no? hola vale 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 que me atacas ok seguimos haciendo un daño de 3 de 3 golpes que guay vale vale por aquí por aquí no hay nada por ahí tampoco y por aquí tampoco ¿no? y por aquí espérate que esto se puede romper gente ajá otra semillita más vámonos estamos muy arriba ¿eh? curioso que aquí no hay nada de nieve ¿no? podemos dejarnos ah no no podemos dejarnos caer ahí es curioso como digo que aquí no haya nada de nieve ¿cuándo? bueno ahora sí pero en el suelo en el suelo no creo que hubiese sido un buen detalle ¿no? que hubiese nieve de hecho el tema de que hubiese nieve y podamos interactuar con ella en plan con las pisadas y tal hubiese molado bastante igual no lo encontramos más arriba no lo sé pero como digo estaría estaría bien que se viera ya porque si abajo vemos caramba no son cosas así porque en plan en plan de que hace frío y todo eso pues vale por ahí volveremos y aquí tenemos una puerta vale pues antes de continuar que de hecho necesito una llave que me estás container para abrir esta puerta hace falta una llave pues ah mira que tenemos por aquí una zona que no había visto ojo y esta gente bienvenido al campamento de los cuervos libres viejo amigo estos son los cansores vido ya sabíamos que acabarías llegando aquí aunque esta es vaga ¿qué dices? ¿qué dices? pero estos son los trabajadores aunque hayan tenido que ayudarte un poquito por el camino jejeje somos un grupo de individuos libre pensadores que se oponen a las ideas del señor de las puertas no queremos una inmortalidad antinatural si tiene que ser a costa de nuestras vidas ¿qué sentido tiene vivir eternamente si ha de ser como esclavos? no elegimos vivir libres y morir libres así que adelante asciende más y más derrota a la bestia en lo alto de la montaña y hazte con su alma ah pero asegura pero asegúrate de haberte preparado bien antes de continuar y recuerda puedes volver aquí siempre que quieras que guapo que guapo ahí tenemos la llave gente hola el cuervo presagiado que honor conocerte este es grajo ¿has visto alguno de nuestros santuarios en tu viaje? por lo visto aún te quedan 11 santuarios por encontrar 11 seguro que te ayudarán en tu viaje y en la contienda con la bestia en lo alto de la montaña me quedan 11 pues vamos a ser full secundarias ahora o sea ya lo iba a ser antes pero ahora más todavía corbus saludos cuervo presagiado esta es la puerta del saber sus ojos lo ven todo su corazón lo sabe todo y su alma existe en todo no susurra cuando necesitamos orientación presagio tu llegada y tu destino presagio ¿no? esta es la puerta de la leche ¿no? esa dice bueno vamos a pillar la llave para mí por aquí no hay nada ok y este que se cuenta este grajilla vale aquí todos abandonamos nuestras ambiciones lo que significa que ahora nuestras vidas tienen el tiempo contado pero eso nos alegras así es como tiene que ser sin muerte no puede surgir vida nueva bueno no sé yo eso último te ha flipado un poco amigo bienvenido cuervo presagiado este es torre aquí llevamos una vida sencilla procurándonos nuestro alimento y viviendo de lo que la tierra no está incluso usamos el pelaje que se le desprende a la bestia de la cumbre como ropa de cama que dices loco como ropa de cama quiero ver la ropa de cama no hay ese detalle ¿no? pues y mira que ahí arriba hay más squarebox que chulo que chulo diréis Pablo vas a entrar no me voy a quedar con la llave y ni siquiera voy a entrar me voy a volver porque aquí ya no hay más nada que añadir así que vamos a volvernos y vamos esta puerta de aquí y vamos a irnos directamente al castillo no al marinero parado y vamos a empezar ahí a hacer cositas secundarias a tope a tope con las cosas secundarias creo que por aquí se podía hacer algo ¿no? aquí a la izquierda quizás así que vamos a irnos por aquí primero vámonos ¿y esto qué es? ¡ah! 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 ¡vaya espadata! ¡vaya espadata! ¡ay es! hay defectos en las paredes para que el ojo ¿cómo? 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 hay defectos en las paredes que para el ojo quedan fuera ¿qué dices? bajo una pasarela de madera un secreto te espera bajo una pasarela una pasarela de madera un secreto espera ¿qué dices? ¿qué dices? yo quiero abrir esto ya lo quiero abrir ya esa espada sí esa espada ¡ay! ¡ay! que me he caído los nervios gente los nervios esa espada esa espada esa espada es la leche esa espada es la leche esa espada va a ser la leche esa espada va a ser la leche esa espada va a ser la leche amigo ¿a que sí compañero? ¿a que sí? a tu casa ¿vale? no pasa nada no pasa nada da igual ¿a tu casa? ¿alguien más? sí joder que no he podido no me lo creo tío que mala suerte colega que mala suerte amigo ¿dónde estoy? ah que había revivido y no me veía muy bien 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 perdón me estaba dando un una embolia cerebral ay señor ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? es por aquí se van a cagar os vais a cagar os vais a cagar ¿dónde estáis? ah que me los he cargado a todos bueno pues ok un poco extraño ¿no? un poco un poquito extraño sí que ha sido vale aquí tenemos esto nuevo me da vida porfa estaría guay que me dirás ahí un poquito de vida oh yeah me da la vida la última sí señor el antiguo santuario te ofrece un fragmento de un cristal de vitalidad el cristal completado el cristal completado llena tu alma de poder lo que aumenta tu capacidad mágica ¿qué dices? ¿cómo que la magia? se han equivocado ahí ¿no? la vida se han equivocado ahí gente la traducción se ha equivocado de hecho me ha dado una vida más o sea se ha equivocado fijaos trozo de cristal 0 de 4 es que hay otro más tío es que hay más ostras pues he encontrado muy pocos ¿no? ¿cuántos decía que había el colega? los cuervos me dijeron que había como 12 ¿no? o sea que habrá uno más de vida ¿no? entiendo cuidado cuidado que te caes entiendo que sí vale yo quiero yo quiero la espada esa yo quiero la espada esa quiero la espada esa no la he visto antes yendo por aquí curioso ¿no? quiero la espada esa tío vale vamos a tomarnos una sopita mientras antes de nada vamos por aquí hey ¿qué tal? cada día vienen más clientes eso es lo eso es que corre la voz sobre mi deliciosa sopa de cabeza de pescado muchos me preguntan eh J colega amigo mío eh tierferson que es ese cefalópodo tan atractivo que tienes en la espalda y yo les digo con franqueza es una mochila chula que me hice yo mismo con una luna vieja usé mis pulgares oponibles que son cosas que desde luego tengo se quedan siempre impresionados bueno podría prepararte algún sustento a ti que vives en la tierra como yo sí venga genial marchando una comida deliciosa mira que me gusta preparar comida con mis manos de mamífero con varios tedos pero a ver se supone que no es una mochila lo que tiene atrás se supone que es su mejor amigo o algo así ¿no? según leímos no me cuenta nada ¿no? sí bueno deja que te cuente una cosilla mientras ingiere nutrientes sumergido bajo el foso de la finca de la bruja eh ta 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 vale si lo conocemos tenemos que ir tenemos que ir para allá y ahora podemos ir así que lo haremos ok bueno vámonos a ver el nota este tiene también un secreto lo que pasa que el secreto no sé cuál es se supone que este también esconde un secreto será la espada esa que vemos ¿no? a lo mejor no tengo ni idea en fin vamos a irnos por aquí de momento porque podemos buena uy 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 no sé cómo no he pillado no sé cómo no he pillado no sé no sé cómo no estoy pillando no sé cómo no estoy pillando la verdad muere que te mueras madre mía acostado ¿no? estaba más duro de lo normal o yo más flojo no lo sé estaba durete un osito has encontrado un osito de peluche cubierto de tinta sería muy mono si no diera tanto asco ok 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 vale pues ya está esto era solo tío yo me esperaba aquí algo más chulo la verdad de hecho me esperaba más camino la verdad sea dicha pero bueno ¿qué se le va a hacer? lo que sí que podemos hacer ahora es irnos a otras zonas y hacer misiones secundarias pero lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí creo que está bien en el próximo capítulo vamos a ir full misiones secundarias y en el siguiente terminaremos el juego así que nada lo dicho espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver pedazo de juego adiós chau chau